En este capítulo retomamos una versión simplificada del modelo Mundell-Fleming con una pequeña economía abierta y movilidad perfecta de capital. Veremos los efectos de una política fiscal expansiva con un esquema de tipo de cambio fijo. En el capítulo 23 explicamos cómo se plantearía gráficamente el modelo con estos supuestos. Concluimos que la curva LM asterisco es vertical porque la economía es tan pequeña que no puede influir en el tipo de interés, por lo que ese viene determinado por el tipo de interés internacional R asterisco. Por eso solo hay un nivel de renta que logra el equilibrio en el mercado de dinero, que es representado por la curva LM asterisco. Supongamos que el gobierno implementa una política fiscal expansiva disminuyendo los impuestos. Entonces la curva IS asterisco se desplaza hacia la derecha. Este hecho incrementa el nivel de renta y por tanto la demanda de dinero. Este exceso de demanda presiona la subida del tipo de interés. Tenemos dos efectos. El primero es que ingresa capital rápidamente del resto del mundo bajo el supuesto de movilidad perfecta de capital. Esta entrada de capital genera una caída del tipo de interés nacional R hasta igualar el tipo de interés internacional R asterisco. El segundo efecto es que los inversionistas que ingresaron capital al país necesitan moneda local para invertir en activos financieros. Este exceso de demanda provoca una apreciación de la moneda nacional presionando al alza el tipo de cambio. Como el banco central tiene el deber de mantener el tipo de cambio lo que hace es aumentar la oferta monetaria para devaluar la moneda y poder mantener el tipo de cambio fijo. Evidentemente el aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM asterisco a la derecha hasta el punto 2 de la gráfica. En conclusión, una política fiscal expansiva con los supuestos planteados inicialmente y un tipo de cambio fijo aumenta el nivel de renta de la economía. Música 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 Música